Desde que comenzaron los vetos y restricciones contra Huawei allá por el año 2019, se sabe que China tiene un haz bajo la manga bastante importante y a partir de este 2023 ha comenzado a ejercerlo, para negociar o simplemente para detener a los demás como le han hecho a las diferentes compañías, factorías e industria de China por los vetos y restricciones de Estados Unidos. China ha anunciado que va a limitar la exportación de galio y germanio a nivel mundial. Lo anterior es una respuesta a las restricciones impuestas por Estados Unidos, Japón y Europa a la venta de procesadores y herramientas de fabricación de procesadores a China. El primero de agosto comenzó el cese de venta de los elementos mencionados, cayendo su exportación a cero durante los próximos meses. Las nuevas regulaciones que ha impuesto China requieren que los exportadores obtengan una licencia para enviar galio y germanio y dichas licencias deberán identificar a los importadores y declarar para que se utilizara el material, endureciendo aún más una guerra comercial que está vigente entre China y las potencias occidentales que llevan años afectando a ambos lados. Pero seguramente te preguntarás cuál es la importancia del galio y el germanio. Ambos son elementos que no se encuentran de manera natural, sino que son el resultado de la refinación y otros metales como el zinc, bauxita, germanita, plata o incluso el carbón. Su principal uso en la rama de la tecnología tiene aplicaciones en telecomunicaciones, en la industria armamentística y la producción de tecnología para la creación de energías limpias, razón por la cual se califican estos materiales como de doble propósito o doble uso. Tanto el galio como el germanio son la materia prima con la cual se pueden fabricar procesadores y tecnología de punta, como paneles LED, paneles solares, radares, visores de visión nocturna, satélites, turbinas y autos eléctricos. China vende ambos elementos a un precio bajo. Han dominado la cadena de suministro, pero no solamente con el galio y el germanio, sino también con el cobalto. Este bloqueo a la distribución del galio y el germanio no sería tan importante si existiera una competencia a esta exportación. Pero China tiene una hegemonía absoluta en ambos materiales. Solo durante el año pasado, la República Popular de China fabricó el 98% de la producción Internacional de Galio y el 68% del germanio, de acuerdo a información de U.S. Geological Server. De acuerdo a datos de la profesora Mariana Shang, profesora asociada de la Universidad Nacional de Australia, en una entrada para el portal del Instituto de Relación entre Australia y China, construir una cadena de suministro independiente de China costaría en este momento 20 mil millones de dólares. Las tecnologías e instalaciones de refinado para procesar el galio y el germanio no se construyen de un día para otro, sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones medioambientales de su extracción y minería. Para esto, y para Estados Unidos y todos sus aliados, la construcción de una cadena de suministro independiente para el procesamiento de estos materiales podría requerir una asombrosa inversión de más de 20 mil millones de dólares, bastante más significativa que los ingresos comerciales totales de los productos de estos dos elementos, y potencialmente años si no es que décadas para desarrollar e incluso entonces conseguir la ventaja en los costos comparables a lo que vende actualmente China, lo cual es absolutamente complicado e imposible en estos momentos. Por lo que está claro que China tiene absoluto control de estos dos materiales necesarios no solamente para la manufactura de componentes militares, sino también para la fabricación de tecnología amigable con el medioambiente, que será determinante para la transición de los países hacia una producción de energía limpia. Tanto Estados Unidos como Europa y Japón necesitan, y como te lo he indicado en múltiples videos, renegociar todos los acuerdos con China. Para terminar ya con estos vetos y restricciones y este ojo por ojo, que al final de cuentas está afectando muchas empresas, cadenas de suministro y para el cliente final que somos nosotros se pueden venir incrementos bastante costosos en diferentes productos que adquirimos. Así que esperemos que pronto haya una negociación. A Estados Unidos, desde que comenzaron los vetos contra Huawei, yo te lo he indicado, necesita renegociar con China. Sus vetos y restricciones realmente no sirven de nada y le están demostrando que simplemente lo que está haciendo China es hacerse totalmente independiente. Y la industria tecnológica mundial necesita de todos los productos que vende China. Así que los vetos y restricciones definitivamente no es la solución. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!